¡Qué gusto encontrarnos! Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de lengua materna. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos guardar y pedir la sana distancia, la salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? ¡Hay que mantener sano el cuerpo! Yo soy el profesor Alejandro Pérez. Es un gusto encontrarnos en una sesión más de Lengua Materna 3. Nuestro aprendizaje esperado para desarrollar en esta sesión es expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. El poder transmitir nuestras ideas es fundamental. La libertad de expresión es un derecho con el que todos contamos. Sin embargo, también debemos sustentar nuestras opiniones o conocimientos, ya que eso ayudará a que los otros comprendan lo que queremos compartir. Esta sesión se titula Validando mis argumentos y tiene como propósito revisar ejemplos y citas como formas de validar los argumentos. Ahondaremos en cómo expresar nuestras opiniones validándolas haciendo empleo de información verídica y previamente investigada. ¿Todo listo? Aquí vamos. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar nota. También tengan a la mano su libro de texto. No olviden, en la medida de lo posible, registrar las dudas o inquietudes que se les presenten durante la sesión. Yo suelo notar las palabras clave o ejemplos específicos que me ayuden a comprender y recordar mejor el contenido estudiado. Preparen sus materiales, porque estamos por comenzar. Para iniciar, les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben qué es un panel de discusión? Un panel de discusión es un lugar en el que se reúnen las personas para debatir sobre un tema. Específicamente, es un foro público en el que se reúnen especialistas para tratar un determinado tema y, en efecto, debatir sobre alguna cuestión de gran importancia para una comunidad interesada. Estos debates suelen realizarse con público presente. ¿Y cuál es la finalidad de estos paneles? La función principal de los paneles de discusión es ofrecer información de valor relacionada con un tema y de interés para la comunidad. Y me imagino que el hecho de que los panelistas sean especialistas en dicho tema permite que la discusión sea de alto nivel. Así es. Lo que resulta más interesante de este tipo de encuentros es cuando dos o más personas no piensan exactamente igual, cuando tienen opiniones distintas o incluso opuestas. Esto ocurre, sobre todo, cuando se trata algún tema polémico que se preste a interpretaciones diferentes. Esto pasa también en la vida cotidiana, ¿no cree, profesor? Es verdad. Tanto en encuentros especializados como en nuestro día a día. Nos enfrascamos en conversaciones en las que cada persona puede tener opiniones diversas y todos tenemos el derecho de exponer nuestros conocimientos e impresiones. Es importante saber escuchar y conocer lo que otros opinan o piensan, pues de esta manera enriquecemos nuestro conocimiento y ampliamos nuestras perspectivas. Pero también es bueno compartir y defender lo que nosotros tenemos en la cabeza. Ahora que ya tenemos una definición sobre el panel de discusión y sus características, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar al momento de argumentar? En primer lugar, es fundamental que cuando nos encontremos debatiendo estemos seguros de comprender el tema del que se habla, es decir, conocer sus partes y sus implicaciones, no simplemente quedarnos con impresiones personales. Por ejemplo, cuando se habla de la escasez de agua, no basta con decir que el agua se está acabando, sino que es necesario conocer estudios o artículos de divulgación científica que respalden nuestra opinión. Además, hay que procurar tener la habilidad de decir con nuestras propias palabras esa información, de modo que dejemos clara cuál es nuestra posición u opinión al respecto. Recordemos que en un debate, nuestra misión es que nuestras palabras nos respalden y tener una mente abierta también es importante, ya que puede ser que a lo largo de la discusión nos demos cuenta que la otra persona también está en lo cierto o nos haga notar algo de lo que nosotros no nos habíamos percatado. Ante todo, tiene que estar presente el respeto, el hecho de que otras personas piensen diferente, a nosotros no las hace mejores ni peores. Gran parte de la misión de los debates es llegar a un consenso o punto medio del asunto en cuestión. ¡Claro! Porque en el mundo corre una gran cantidad de información y no somos dueños de toda ella. Escuchar siempre nos ayuda a valorar y ampliar nuestros horizontes. Durante un debate, los participantes exponen su postura y lo principal es que se encuentre respaldada por evidencias concisas que la sostengan frente a las demás personas. Pues en un debate público también es importante la habilidad que tengan los participantes de persuadir a la audiencia, lo que solo se logra con la solidez de los argumentos. ¿Y cómo podemos distinguir un argumento sólido, profesor? Estos los encontramos cuando podemos probar, justificar o demostrar nuestras afirmaciones mediante distintos recursos. Uno de estos recursos puede ser el empleo de la opinión. También el uso de datos comprobables se puede utilizar ejemplos. Y por último, al momento de debatir, podemos hacer referencia a los hechos. ¿Cómo funciona cada uno de estos elementos que nos comenta? En primer lugar, si definimos argumento, nos encontramos con que es una expresión oral o escrita de un razonamiento, mediante el cual se intenta probar o justificar algo. Una opinión es una idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. Esta se desarrolla en el terreno de la subjetividad. Un dato es toda aquella información concreta sobre hechos o elementos que permiten estudiarlos. Es algo ya conocido y difundido. Un ejemplo es cualquier frase, acción u objeto que se usa para explicar, ilustrar o aclarar una cosa. Finalmente, el término hecho se refiere a aquello que ocurre de forma tangible y es comprobable, ya sea por la ciencia o por el método empírico. Vaya, hay diversas formas de argumentar, una más objetiva que otras y, por tanto, me imagino que más válidas. Es cierto que las opiniones suelen ser consideradas argumentos menos válidos que los hechos. Sin embargo, al momento de argumentar también influye el contexto o el interlocutor. Según nosotros analicemos la situación, podremos decidir cuál argumento es el que mejor nos conviene emplear. Por ejemplo, en un debate científico no sería válida una opinión personal, pero quizá en una discusión con amigos sobre una banda musical sí podríamos externar nuestra opinión y sería un argumento válido. Entonces, podemos definir como argumento a todo razonamiento que empleamos para demostrar o probar cualquier punto que estamos defendiendo o, en su caso, refutando. Así es, suele ser empleado para convencer a un interlocutor o a una audiencia de algo que nosotros sabemos o pensamos. Por lo que un argumento siempre busca persuadir o convencer y, en este sentido, debemos procurar que nuestro argumento sea coherente, sólido y sin contradicciones que afecten su credibilidad. Veamos estos ejemplos. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Como pueden ver, estos argumentos afirman alguna consecuencia y, mediante nuestros conocimientos, podríamos creer en que son ciertos. Es verdad, ya que mucha gente dice frecuentemente que el tabaco es dañino para la salud. Sí, pero lo que hace que los argumentos sean válidos no es que mucha gente lo afirme, sino que detrás de esta aseveración existe el respaldo de múltiples investigaciones científicas que confirman que, en efecto, fumar provoca un gran daño. En este caso, al ser un tema médico, no se requieren opiniones, sino hechos comprobables. ¿Y de qué manera podemos conocer estos hechos o, en su caso, ejemplos para sustentar nuestro punto de vista? La investigación es primordial. Se puede acudir a revistas, bibliotecas especializadas y también, ahora, mediante Internet, se puede acceder a mucha de esta información. Lo importante es verificar que esa información sea confiable. Pienso que, además, hay que indagar en diversas fuentes, ya que esto nos ayuda a tener un panorama más amplio del tema tratado. También, cada que se realice una investigación, hay que procurar anotar las fichas bibliográficas o las fuentes de donde hemos obtenido nuestros datos, ya que, si no las llegaran a solicitar, podemos comprobar fácilmente que todo lo que decimos está sustentado. ¿Qué elementos podemos tomar en cuenta a la hora de formular nuestros argumentos? Para dar un argumento sólido, debemos considerar las premisas o puntos de partida. Es decir, las bases en las que está cimentada nuestra opinión. Todo argumento está conformado por dos partes, las premisas y la conclusión. Cuando hablamos de premisas, nos referimos a las proposiciones que en nuestro discurso son consideradas como ciertas y que utilizamos para afirmar o negar algo. En tanto que la conclusión es la parte final que, a partir de lo dicho por las premisas, sustenta la tesis o argumento que estamos diciendo. Usemos como ejemplo lo que mencionamos anteriormente sobre el tabaco. En este ejemplo, tenemos como premisas las frases Los cigarrillos contienen toxinas dañinas para el sistema respiratorio, llegando a provocar cáncer y La laringe y los pulmones forman parte del sistema respiratorio. Si nos damos cuenta, ambas aseveraciones pueden conectarse entre sí dando pie a la conclusión, que sería El consumo de tabaco puede provocar cáncer de laringe y de pulmón. Esta conclusión lo que hace es condensar y focalizar ambas premisas, redondeando el argumento que estamos defendiendo. Entonces las premisas son, por así decirlo, las pruebas de veracidad que le otorgamos a nuestro argumento. Es una forma de verlo. También, como se pudieron dar cuenta, el armar el argumento, las premisas y la conclusión pueden unirse con conectores como Debido a qué, ya que, siendo que o por lo tanto, entre muchos otros. Profesor, ¿los argumentos siempre cuentan con dos premisas? No necesariamente. Hay argumentos que cuentan con tres o más. Incluso, los hay con solo una premisa y eso los lleva a la conclusión. Este número varía según las necesidades específicas en que nos encontremos. Vaya que argumentar es una labor que requiere de conocimiento. Dominar este tipo de herramientas nos ayuda a que nuestro argumento sea válido e irrefutable, ya que en las premisas estamos depositando los hechos, los datos o ejemplos que tenemos asentados. ¿Cuándo podríamos decir que un argumento es válido? Un argumento es válido cuando las premisas que sustentan la conclusión son verídicas y comprobables. O sea que siempre que tengamos dos premisas válidas, la conclusión y, por tanto, el argumento serán verdaderos. No necesariamente. Hay casos en los que, a pesar de que haya una consecuencia lógica entre las premisas y la conclusión, el argumento queda invalidado, puesto que los hechos, ejemplos o pruebas demuestran que está equivocado. Revisemos el siguiente caso. En este ejemplo encontramos como premisas que todos los gorriones son pájaros, así como que los gorriones pueden volar. Por tanto, según la lógica de esta argumentación, todos los pájaros pueden volar. ¿Te parece que este argumento es válido? No, no es válido, ya que los hechos y los datos nos indican que hay aves como las gallinas o los avestruces que no tienen la capacidad de volar. ¿En dónde pensarían ustedes que está el error? Ah, bueno, en que, aunque parece lógica, la concatenación de premisas no coincide con la aseveración al concluir el argumento, ya que en todo momento se está hablando exclusivamente de los gorriones, pero la conclusión abarca una totalidad de aves no sustentada por las premisas. Correcto. Un argumento no es válido cuando las premisas y conclusión no están bien hiladas, o bien cuando se puede comprobar la falsedad de cualquiera de las partes que lo componen, ya sea alguna de las premisas o su conclusión. Y esta falsedad se comprueba mediante hechos, ejemplos o datos. Así es. Por eso, cada que vayamos a enfrascarnos en un debate, debemos conocer e investigar muy bien el tema en cuestión, para que no nos sorprendamos a nosotros mismos argumentando con elementos erróneos por accidente. Analicemos el siguiente argumento y reflexionemos sobre su validez. Se conoce que hay estudios que afirman que la medicina herbolaria es benéfica para la salud, diciendo que el tabaco se obtiene de la hoja de una planta que crece en la naturaleza. Podemos decir que el consumo de tabaco puede traer beneficios a la salud de las personas. ¿Qué piensan sobre el argumento planteado? Es verdad que ambas premisas están fundamentadas. Sin embargo, los hechos y datos basados en investigaciones demuestran que es un argumento erróneo, ya que el tabaco causa más afecciones que beneficios a nuestra salud. ¿Se dan cuenta de lo importante que es documentarse sobre un tema y no dejarse llevar simplemente por la lógica que tienen las premisas en un argumento? No olviden tomar notas en su cuaderno. Quizás les ayude a registrar algunos de los ejemplos planteados. Entonces, retomemos. Cuando participamos en un debate, una manera de conseguir los datos y ejemplos que necesitamos para apoyar nuestra postura es mediante la investigación. Es decir, indagar sobre el tema en fuentes diversas como, por ejemplo, revistas especializadas, artículos de divulgación, científica, páginas oficiales de Internet, etc. Esto se hace para comparar diferentes puntos de vista, valorar la información y seleccionar aquello que más nos funcionen como datos de investigaciones o declaraciones de especialistas en el tema, registrar el mayor número de ejemplos, hechos y datos que respalden su postura. Pero, ¿no es muy difícil conocer absolutamente todos los datos y ejemplos que existen sobre un tema? Por supuesto. Por eso, hay que saber escoger a cuáles nos vamos a acercar. Y como dijimos antes, estar abierto a la opinión de nuestro interlocutor, ya que quizás su postura nos ayude a complementar la nuestra. Lo importante es exponer hechos y datos que sean confiables y verídicos, puesto que son los que nos ayudarán a defender nuestra postura frente a los demás. No olvidemos que dependiendo del tema que vayamos a tocar, seleccionaremos distintos tipos de fuentes de información. Por ejemplo, si se encuentran en un debate sobre mitos y leyendas, quizás lo más conveniente sea acudir a algunos libros. Pero si el tema a debatir tiene que ver con avances médicos, quizás sea más conveniente acudir a investigaciones, artículos científicos o incluso a enciclopedias especializadas. No olvidemos que lo fundamental es que las fuentes de las cuales obtengamos nuestra información sean confiables, ya que esto nos dará credibilidad al momento de argumentar. Prestemos atención al siguiente video que puede ayudarnos a comprender un poco mejor lo que hemos revisado durante esta sesión. ¿Qué tan válido es hacer uso de la experiencia personal para validar nuestro punto de vista? Mira, generalmente los hechos referidos a tu experiencia es como para dar entrada a los argumentos sólidos. Sí se vale, como lo vimos en el debate que dice uno de los participantes. Yo he trabajado muchos años en la iniciativa privada, pero ahí las empresas que no rinden, pues quiebran. Entonces, él hace uso de su experiencia para retomar los elementos que le permitan argumentar su postura de decir, si la empresa no sirve, señores, ¿qué estamos haciendo aquí? Y entonces, sí se vale como una manera de dar pie a que tú entres con los datos fuertes, aquello que te va a consolidar en tu idea, en tu postura. Yo creo que sí es importante. ¿Y cómo podemos lograr argumentos sólidos y consistentes? Bueno, mira, los argumentos sólidos se dan en la medida en que tú puedas organizar tus ideas, planteándolas de manera lógica y coherente, pero además apoyando con estos datos que tenemos, que pueden ser los datos duros como estos que nos presentaron los legisladores, en el sentido de mostrar gráficas, en el sentido de decir, se han hecho estudios sobre lo que se produce en un lado y en otro, y resulta que de repente estamos produciendo mucho más caro en nuestro país, etcétera. Todo eso que lo han armado de manera lógica, de manera formal, les permite entonces tener unos argumentos fuertes contra el del otro, que no ha presentado ningún dato, que solamente se remite a decir, bueno, creemos que hoy la paraestatal puede cambiar, pero no dice en sí directo cómo y de qué manera. Así no se queda, digamos, en el aire el argumento, ¿no? Entonces, hay que plantear las cosas de manera formal, hilando nuestras ideas de manera lógica, pero además apuntalando con estos resultados de la investigación que ya traigo y que me permiten armar de manera completa mi idea, mi argumento, ¿no? Te agradecemos tu análisis sobre cómo validan los argumentos en un debate. Cuando vean o escuchen algún diálogo público o debate, evalúen la información que apoya cada postura. Y si participan en algún debate, no olviden utilizar argumentos sólidos y consistentes. Hasta la próxima. Complementando la información anterior, no olvidemos que puede ser fundamental y un muy buen apoyo utilizar ejemplos, además de materiales como pueden ser gráficas, imágenes y datos científicos para brindarle sentido o fuerza a nuestros argumentos. Recordemos que los argumentos sólidos también se propician gracias a la capacidad que tenemos para organizar nuestras ideas y transmitirlas con claridad. De manera lógica y coherente, también es válido que durante el debate citemos el nombre de autores expertos en el tema, así como las fuentes de nuestra investigación, con la finalidad de apoyar nuestra postura. Antes de debatir, es importante hacer un resumen de los puntos a tratar y anotar en fichas cada una de las fuentes que obtuvimos con nuestra investigación. No olvidemos los datos al registrar las citas y las fuentes, el nombre del autor o investigador, el título de la obra y el año de su publicación. De esta manera, si a alguien le interesa consultar nuestra información, podrá hacerlo sin complicaciones. Otro elemento que respalda nuestros argumentos puede ser el uso de ejemplos basados en nuestra experiencia propia o bien otros testimonios que conozcamos. No hay que olvidar que cualquier argumento, incluso si está basado en la experiencia personal, debe ser comprobable con hechos o datos tangibles. De lo contrario, sería fácilmente refutado. Veamos un último ejemplo. Antes de fumar, yo gozaba de una buena condición física. Sin embargo, después de algunos años de consumir cigarrillos, el doctor me indicó que mi capacidad pulmonar disminuyó. Por lo tanto, en mi experiencia personal, puedo decir que el tabaco afecta de manera negativa la salud de las personas. Se dan cuenta de que a pesar de que en una opinión personal, la argumentación se sustenta con al menos una de las premisas, ya que se menciona a un doctor como autoridad, quien fue el que le informó a esta persona que su capacidad pulmonar se había reducido. Por lo que, de alguna manera, su argumentación está sustentada en datos que provienen de una experiencia personal. No cabe duda de que para tener un argumento válido, hay que contar con información que lo respalde y no quede en duda su veracidad. Así es. La validación de argumentos es una herramienta útil cuando participamos en foros de discusión, pero también lo es en la vida cotidiana, cuando charlamos con familiares o amigos y queremos acercarlos a nuestros puntos de vista. Recuerden que aprender a argumentar adecuadamente nos ayuda a ser personas reflexivas y críticas, tanto al hablar como al escuchar las opiniones de los demás. Ante todo, no hay que olvidar el respeto hacia las ideas de los demás y quizá ellos también tengan algo que enseñarnos. Estamos llegando al final de nuestra sesión. Esperamos que haya sido provechosa para todos ustedes que nos acompañan desde casa. Para ampliar los conocimientos revisados durante esta sesión, consulten su libro de texto y localicen el aprendizaje esperado. Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. También pueden realizar las actividades ahí sugeridas. Eso les ayudará a reforzar sus conocimientos. Así mismo, pueden hacer llegar sus inquietudes o sugerencias a través del portal de la Secretaría de Educación Pública. Para finalizar con esta sesión, les propongo un reto. Seleccionen un tema de su interés y escriban un argumento válido. Busquen evidencias que lo respalde, posteriormente léanlo, subrayen las ideas que consideren débiles y que sean factibles de rebatir. A estas, susténtenlas con citas textuales de autores reconocidos o que su experiencia las avale. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna Tercer Grado, titulada Validando mis argumentos. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Muchas gracias y... ¡Hasta la próxima!